Hola que tal amigos buenas tardes buenas noches buenos días hoy les traigo el proceso de cómo sublimar una taza con hojas de impresión de secador rápido el primer paso es seleccionar una imagen de preferencia rectangular como el pixelaje nos vamos a core el draw creamos un archivo nuevo pegamos nuestra imagen a mí me gusta darles una altura de 9 centímetros el área de impresión de la taza por los regulares de 9 por 20 así yo la yo la hago aquí en este caso la imagen me dio 9 por 16 con eso está bien se ve bien la tasa vamos a guardar nuestro archivo por si lo volvemos a ocupar en alguna ocasión ya la tenemos en nuestros archivos antes de exportar la imagen convertimos a mapa de bits a 500 dpi para que se convierte en cm y acá la imagen exportamos la imagen con el mismo nombre a mí me gusta imprimir con photoshop porque en photoshop exportamos aquí como podemos ver exportamos y ok no le cambiamos nada que me gusta imprimir con photoshop porque ya tiene las características listas para mi impresión una vez que la imprime se queda guardado y te imprime los colores tal y como son a porque en core la vez este cambia los colores hay que hacer unos ajustes con photoshop pues no tengo ese problema y a la hora de imprimir control más p y se nos abre este cuadro de diálogo yo ya lo modifique a modo de que me salga la impresión tal y como la pido tal y como está tal como la descargue ahora acomodo mi imagen a cómo va a salir en la hoja así como la acomoden ustedes es como se les va a imprimir en la hoja ya no le muevo nada ya sólo mando impresión y esas son las hojas de secado rápido son unas hojas que me vendieron son me dicen que son chinas la verdad dice la quise hacer la prueba porque usaba de otro tipo y si me han funcionado bastante bastante bien ahorita van a ver el resultado aquí ya tenemos la impresión estas dicen que es de secado rápido porque no tienes que esperar mucho tiempo para enseguida de ahí de la impresión pasarla a la taza bueno aquí ya estamos preparando ya tengo recortada mi imagen esta es la cinta térmica como ustedes ya saben es para sujetar la hoja a la taza ok a mí me gusta antes de bueno me dieron un consejo que darle un precalentamiento a cada taza bueno la temperatura para mi impresión es de 195 grados por 180 segundos que son tres minutos esta plancha como pueden ver es sencilla nada más le damos la temperatura y el tiempo deseado ya que tenemos lista nuestra temperatura les comento aquí viene la continuación lo de el precalentamiento esto lo empecé a hacer porque había tazas que no quedaban bien impresa la la imagen entonces ya haciendo este precalentamiento de cinco segundos les estoy hablando yo coloco mi taza aquí le damos cinco segundos antes de colocarle la hoja con eso agarramos ponemos nuestra hoja y la vamos a fijar con nuestras cintas térmicas que previamente ya teníamos cortadas que queden bien fijas para que la imagen no se mueva ya lo saben alguna duda alguna pregunta estoy haciendo este proceso porque más que un tutorial es como una demostración de cómo queda si ustedes tienen alguna pregunta ya lo saben con confianza lo pueden hacer y ya les estaremos contestando y ahí empezamos a esperar a que termine ya va a salir en este momento sacamos la taza y vemos el resultado de cómo quedan las tasas con papel de secador rápido ahí se ve vamos a ponerle la luz chéquene nada más colores nítidos claros completamente del lado al lado ok esa fue nuestra impresión nuestra sublimación en taza con hoja de secador rápido saludos amigos preguntas dudas comentarios saludos 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 saludos